Querida, ¿cómo es tu nombre? ¿Estás con frío? Sí. ¿Estás cagada de frío? ¿Estás con un suéter de 6 metros? No sé si la vieron. ¿Estás como en un camping en Ushuaia? ¿Cómo es tu nombre? Zulma. Zulma. Mirá, Zulma. ¿Qué edad tenés, Zulma? 57. 57. ¿Y me conocés a mí? No. No, claro. Pero me engrufieron, me dijeron. Vamos a ver a Monazi. No, 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 no. No, Zulma. La puta madre, Zul... Te re cagaron, Zulma. Nada que ver.